Hola, mi nombre es Miguel. Soy de la Escuela Primaria Morel Park. Aquí hay 5 cosas que necesitan saber. Número 1. Si su estudiante necesita vacunas, City Schools está organizando clínicas de vacunación gratuitas durante el mes de septiembre en nuestra oficina del distrito. Visite nuestro sitio web para más información. Número 2. Felicitaciones a la profesora de Biología de Poli, la señora Avery, por ganar el premio a la enseñanza de biología sobresaliente de Maryland de la Asociación Nacional de Profesores de Biología. Número 3. City Schools tendrá una noche de regreso a clases llena de diversión en Shake and Bake el lunes 23 de septiembre. Venga y reciba recursos para la escuela y más. Visite nuestro sitio web para más detalles. Número 4. Las escuelas Augusta Fells Savage, Connections y Fullstaff fueron nombradas ganadoras de la subvención del Maggie McIntosh Arts Center. Como resultado de la subvención, Augusta Fells tendrá una galería de arte renovada y Connections y Fullstaff tendrán auditorios renovados. Número 5. Familias, es hora de completar la verificación anual de estudiantes requerida. Inice sesión en el Campus Portal para actualizar o verificar la información de su estudiante, incluso si nada ha cambiado. Para obtener ayuda con el Campus Portal, comuníquese con la Oficina de Tecnología e Informática. Número 5. Gracias por ver el video.